Se concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con un posicionamiento a favor hasta por cinco minutos. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Debo decir que coincido casi con todas las intervenciones que ha habido desde la oposición y desde el oficialismo, porque se ha hablado de responsabilidades, de investigar, de condolencias, que es lo primero que deberíamos decir al subir esta tribuna, ofrecer condolencias como mexicanas y como mexicanos a los familiares y amigos de las 39 víctimas mortales y de las que están todavía sufriendo por sus quemaduras. No coincido en muchos de los tonos, no coincido en muchos señalamientos que personalizan, pero sí coincido en que como senadoras y senadores debemos tomar este tema con una enorme seriedad, porque este es un tema que nos atañe a todos, porque es un tema que atañe al Estado mexicano y que nos atañe como personas. Yo fui canciller de la República y como canciller todos los días le demandábamos y le exigíamos al gobierno de Estados Unidos un trato digno, humano y con respeto a los derechos humanos de nuestros, con nacionales que viven en ese país y que están en condiciones irregulares. Como canciller pude atestiguar la potencia del despliegue del Estado mexicano a través de sus consulados dándole protección a los mexicanos en Estados Unidos. Como canciller sé lo difícil que es para nuestro país gestionar estos flujos de migrantes, porque sí, somos un país no sólo de origen, como ya se dijo, sino de tránsito, de destino y hasta hace muy pocos años también de retorno de migrantes. Y sé lo difícil que es exigir un trato digno para nuestros migrantes y garantizar esa misma dignidad a los migrantes que pasan por nuestro país, que se asientan en él. Y como canciller que fui, exigí la no criminalización de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Impulsamos, impulsamos acciones junto con otros países y a través de la MEXID para que en los hermanos países, particularmente del Triángulo Norte, ayudáramos a combatir, como se hace hoy a través de algunos programas también, las causas que dan origen a la migración, para que hubiera mayores capacidades para atender a la población de esos países y que hubiera menos flujos migratorios. Impulsamos la celebración del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular. Y como canciller conocí y conozco la tradición mexicana humanitaria en el tema migratorio. Por eso puedo decir que muchas de las decisiones en política migratoria de este gobierno han sido equivocadas, algunas han sido irresponsables y algunas han contravenido. Justamente esa tradición de México como país de origen, de tránsito y de destino migratorio. Como lo ha sido obedecer en nuestra política migratoria a los intereses de Estados Unidos y aceptar ser un tercer país seguro. Como ha sido el generar confusión entre quién es la autoridad responsable para gestionar justamente el tema migratorio, si es la Secretaría de Gobernación, como indica la ley, o es la Cancillería, como indica un decreto emitido a inicios de esta administración. Como es dejar sin recursos suficientes ni presupuestales al Instituto Nacional de Migración. Como es tener una política que no atiende a las recomendaciones de organizaciones de derechos humanos, ni nuestros compromisos internacionales en la materia. O como es de facto criminalizar a los migrantes que están en nuestro país, porque si no los tratáramos como criminales no hubieran estado encerrados con cadenas. Justamente como hace algunos años vimos y denunciamos que estaban niños migrantes, mexicanos, adultos mexicanos, migrantes en Estados Unidos, encerrados en jaulas en Texas y lo denunciamos todos. ¿Por qué estamos haciendo lo mismo con los migrantes que están en nuestro país? Aquí dicen algunos compañeros no somos iguales. Y yo quisiera pensar que en este tema sí somos iguales, que en este tema sí somos iguales porque nos indigna lo que pasó en Ciudad Juárez, porque sabemos que nos desprestigia como país y nos resta credibilidad, pero sobre todo porque sabemos que lo que vimos en ese video nos deshumaniza como personas que no podemos ni debemos tolerar, que nadie, mucho menos funcionarios que tienen una responsabilidad, dejen cerrados a unas personas que buscan una mejor vida, que están bajo el resguardo del Estado mexicano y que se dejaron morir en un fuego que no importa quién haya iniciado, cualquiera de nosotros. Yo esperaría que seamos iguales y hubiera abierto esa puerta. Lo que vimos ayer no es ni debe ser justificado, porque eso no es México. México es un país solidario, es humanitario, es un país que acoge a quienes buscan una mejor vida. Y este debate, a pesar de las contradicciones que pueda haber, creo que nos debería igualar a todos los senadores y senadoras de la República, porque todos mínimo deberíamos exigir justicia y aceptación de responsabilidades, todos deberíamos exigir un trato humanitario y digno para los migrantes que están en México y bajo el resguardo del Estado mexicano, mínimo exigir comparecencia de los funcionarios que tienen a su cargo en el Instituto Nacional de Migración, voy a concluir, presidenta. Y sí también del canciller, que estoy seguro que vendría aquí, segura que vendría aquí con mucha responsabilidad hablar de este tema, y también del secretario de Gobernación a quien le dieron parte de esta responsabilidad, mínimo deberíamos exigir eso, mínimo deberíamos reconocer que hubo negligencia, mínimo deberíamos reconocer que tenemos que revisar nuestra política migratoria de manera integral, mínimo deberíamos aceptar que no estamos dándole el trato a los migrantes que pasan por México que exigimos para nuestros migrantes en Estados Unidos. Yo esperaría que en este tema sí pudiéramos decir que somos iguales, porque en este tema todas y todos nosotros deberíamos mostrar lo que no ha mostrado el gobierno de la República, que es un elemental sentido de humanidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros.